Bienvenidas, bienvenidos a Rompeviento Televisión por Internet. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado que a través de su trabajo, a través de ya varias décadas, se ha venido convirtiendo en un personaje muy importante dentro de las luchas sociales, dentro de las demandas, reivindicaciones que diferentes organizaciones a lo largo de todos estos años han venido dando. Y lo hace desde la cultura. Él ha tomado el teatro, la poesía, el cuento, la palabra, la música, como una herramienta para acompañar todos estos procesos de lucha social en México. Él es Enrique Cisneros Luján, más conocido como el llanero solitito, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Enrique. Aquí estamos presentes. Soy un trabajador apenas. Un trabajador del teatro sencillo, con hambre en los rincones de dos que tres partes de mi organismo. Renta descongelada. Cuatro escuinclas y tres escuincles que llenar de frijoles y un salario mínimo. Tan miserable siempre como el alma del rico. Pero a veces, en las horas de mi solas más íntimo, suelo marcharme por líricos caminos, en busca de algún cuento o en busca del olvido, a tanta pena diaria que sufro en condominio con todos mis hermanos y hermanas, los del salario mínimo. Durante todo en mi vida, a ellos, a los trabajadores, a mis hermanos de clase, mis cuentos les dedico. Pues bienvenido, Enrique. Bienvenido. Bueno, cuéntanos, Enrique, empezaríamos por algo que viene, que está en puerta, que es la presentación de un libro, que viene siendo, digamos, de una especie de negación de todo el trabajo de Cleta, del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, a un reconocimiento. Este libro se presenta próximamente. Cuéntanos, ¿de dónde viene este asunto del libro? Mira, lo interesante es que lo publica la UNAM. Nosotros nacimos en la UNAM. Siempre hemos estado en la UNAM. En el CEU, en el CGH, en las luchas cotidianas, con el sindicato, en los días de la mujer que organiza el sindicato, en los estos de niños que hacen entre... Este... Los cursos de verano que hacen los trabajadores. Siempre hemos estado. Pero las autoridades de la UNAM, por una serie de circunstancias netamente políticas, dicen que no existimos. Nacimos en la UNAM. Nacimos en la UNAM porque fue la toma de un espacio universitario por estudiantes universitarios acompañados por muchos de los artistas del 68. Y ahorita te platico la historia. Pero en este momento hay una lucha por la historia, no solamente de nosotros, sino en general de la izquierda. Ahora que la izquierda empieza a salir, sobre todo todos los que estuvimos en los sótanos, sé que salimos de diferentes maneras de ahí. Y hace 11 años, un militante del 68, que además ha sido director de Bellas Artes, director del Auditorio Nacional y además director de Difusión Cultural de la UNAM, hace 11 años dijo, esto no puede seguir así, era director de Difusión Cultural, vamos a hacer un coloquio sobre Cleta. Coloquio sobre Cleta, nada más y nada menos. Así es. Y así se llamó Cleta entre la negación y el reconocimiento. Y él fue el primero que como director de Difusión Cultural dice, esto no es universitario. Todo eso está registrado en el libro porque el libro no hace más que registrar lo que todo el mundo dijo. Gente muy interesante como Hugo Gutiérrez Vega, que fue director también de Difusión Cultural, que ya falleció. Bueno, fue también director de la Casa del Lago. Luis Valdés, el del Teatro Campesino de los Chicanos. Oscar Acosta, que es un funcionario de la cultura venezolana. Mucha gente, 50 personas distintas participaron en un coloquio que tuvo una cantidad increíble de sesiones. Y ahí hay de todo, desde los que opinan en favor hasta los que opinan en contra. Y Gerardo Estrada dijo, aquí está el documento. Yo ya me voy porque era cuando terminaba el rectorado de Juan Ramón de la Fuente, hace 11 años, en el 2007. Pero aquí está el compromiso de la universidad de editar el libro. Pasaron 11 años y fue una lucha. Todavía hasta hace no muchos meses en los cuales había una negación al reconocimiento. No decir, nosotros no lo expresamos en el libro, no queremos retratarnos con el rector, ni queremos que nos den palmadita. No. Simplemente que nuestra existencia y el reconocer que existimos significa reconocer a muchos que van en lo estudiantil, los comités de lucha, el autogobierno de arquitectura que ya no está, el co-gobierno de ciencias. Muchos que ya han desaparecido y que nosotros, Cleta, tiene la característica de que nace en el 68. O sea, ahí se gesta con todos los artistas del 68. Nace en el 73 y siempre ha estado trabajando. Nosotros no hemos descansado en 45 años. No en Valde tenemos 44 Cervantinos. Todos los años estamos en Cervantina, desde 1935. Entonces, ese libro recoge opiniones en pro y en contra de mucha gente. Un libro de 320 páginas y que se va a presentar precisamente el próximo lunes 27 a las 6 de la tarde en un lugar para nosotros emblemático. El foro Isabelino, que ahora se llama Museo Eco, que es donde nació Cleta. Ese es el espacio que Cleta tomó y casi, casi podemos decir salvo, porque años después lo querían convertir en un estacionamiento. Lo querían tirar y que era el Museo Eco que hizo Matías Gerich y que tiene una historia cultural muy fuerte. Bueno, pues ahí se va a presentar la entrada libre. Esperamos que, si todavía nos alcanzan a ver ese programa, los invitamos que por ahí nos acompañen. Lunes 27 de agosto a las 6 de la tarde en Sullivan 43, a un lado del Monumento a la Madre. Tomemos desde ahí exactamente un grupo de jóvenes, toma el foro, este grupo de jóvenes de una u otra forma tiene influencia, vienen del 68, traen una energía y una carga ideológica y se meten a hacer teatro. A tomar el foro para desarrollar, bueno, no solo teatro, música, por ahí salen varios grupos, en fin. Cuéntanos cómo nace exactamente Cleta, qué sucede en ese primer momento del nacimiento de Cleta en el foro isabelino. Mira, Cleta nace porque había condiciones históricas para que naciera, porque era una necesidad. Había pasado el 68, todavía seguía mucho del autoritarismo, ese que vamos a seguir viviendo durante décadas. Y un grupo de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que después se llamó el grupo Fantoche, porque tenía la obra, el canto del Fantoche Lusitano de Peter Weiss. No tenía donde presentarse, estaban terminando su carrera y no había teatro para la gente de teatro. Van al foro isabelino, quien tenía el foro isabelino bajo su responsabilidad era Héctor Azar, les decía que sí, les estaba el teatro por ser universitarios, pero que se esperara dentro de un año y medio, le dicen no somos un grupo, somos los estudiantes. Se da un conflicto, cuestiones más, cuestiones menos, y toman el lugar para poder hacer teatro. La obra es todo un éxito por varias cuestiones. La propuesta escénica era de avanzada para esos momentos, era una muy buena propuesta dirigida por Carlos Jiménez, un director argentino que había traído a Emilio Carvallido aquí a México. Y estaba toda la efervescencia post-68, porque mucha gente habla del 68 y piensa, la plaza, los muertos, sí, sí, todo. Pero el 68 lo más importante es lo que vino después, lo que se construye a partir de la gesta heroica. Y en ese proceso, la obra trataba el 68, estaban los nacientes CCHs, que desde mi punto de vista son resultado de las prepas populares, o sea, de una propuesta independiente, y vienen los CCHs, puedes ver como para contrarrestar o para, bueno, como tú quieras canalizar. Bueno, pues todos los maestros de CCHs mandan a sus alumnos a ver la obra, daba la vuelta a la manzana, la cola para ver la obra, cosa que no pasaba con ninguna obra de teatro en esos momentos. Y a partir de ahí, eso fue el 21 de enero de 1973, a partir de la toma, por una serie de incidentes, más o menos, que no hay tiempo de relatar ahorita, 10 días después, el 1 de febrero, este grupo, que es el grupo Fantoche, junto con muchos grupos, sobre todo el 68, como era el grupo Los Gnacos, el grupo Los Mascarones, personas como Luis Cisneros, TNT, bueno, no TNT todavía, pero los Politécnicos con Felipe Galván, una serie de gentes más, Leopoldo Ayala, el poeta, el cantante José Molina, Hernández Delgadillo, el pintor, exactamente, Judís Reyes, se convoca a la formación de un centro libre de experimentación teatral y artística. Cleta. Cleta, de la UNAM. Así nacimos, y nosotros mismos yo creo que no estábamos claros hasta dónde íbamos a llegar. No dimensionaban. No, porque mira, a nosotros nos dicen, ustedes son una organización política, pues nosotros, hace unos años, compañeros trataron de hacer de Cleta una organización política, ¿no? ¿Es una organización teatral? No. ¿Es una organización artística? No. ¿Por qué hacemos periódicos como El Machete? ¿Por qué trabajamos en el área de algo que hace? Hacemos mucho más cosas. Cuando nos preguntan, entonces, ¿qué es Cleta? Nosotros decimos, Cleta es maíz. ¿Por qué? Porque el maíz tiene la característica que cada una de sus partes es semilla. Cada grano es una semilla. Tú agárrate una mazorca y vas a sacar, ¿no? Y eso ha sido Cleta. Ha sido el paso de muchísima gente, tanto en lo cultural, directamente en lo artístico, en lo político inclusive, y no solamente los que han pasado como actores o han pasado como cineastas, no. Los que han pasado como público, ahí ha habido un abrir caminos. Cleta se ha convertido en semilla y nos los encontramos a los Cletos. Mucha gente que no sabemos nos dicen, es que yo era de la cooperativa de cine marisquinal y cuando Cleta esto y esto y esto otro. Es que yo era un estudiante de secundaria y me iba de pinta a la Casa del Lago y a partir de ahí, y luego fui dirigente sindical de la FORS, ¿no? De la huelga aquella que hicimos en no sé qué. Entonces hemos sido semilla. En esto que dices, obviamente tiene que ver con la toma de posición respecto a qué hacer desde todo el ámbito artístico, por dónde caminar o caminamos por los grandes teatros, las grandes producciones o caminamos por irnos al ejido, a la calle, a la huelga, a la marcha. Eso pasó por una especie, me imagino, te lo pregunto, de discusión, de definición y de toma de camino. Sí, esto fue un proceso. Fue un proceso. Inclusive no podemos decir que el Grupo Fantoche, sus integrantes, eran revolucionarios súper claros que dijeron, vamos a tomar este lugar, porque a partir de aquí... No, por eso te digo que había condiciones. No. Se fue a dar un proceso en el cual la gente tuvo que ir definiendo. Estaba el campamento 2 de octubre de Iztacalco. Con Pancho de la Cruz. Con Pancho de la Cruz, todo es 75, 76. Apenas empezaba el campamento y fue un grupo, yo iba con el grupo, todavía no hacía teatro, pero yo iba acompañando al grupo, apenas tenían sus casitas. Estamos hablando de todo Iztacalco, o sea, 5 mil viviendas de lámina y con nubles y qué sé yo. El plástico, sí, sí, sí. Y llegamos y que vamos a dar una función y ahí fuimos. Y cuando llegamos había un aguacero y llegamos y dijimos, Oiga, pues la señora Fulina de Tal, pues agarra el CS, oiga, venimos del grupo de teatro. ¿Qué función y qué nada? Agarren una pala y hagan zanjas que nos andamos inundando. No. Mucha gente, pues ahora llegaron su palita. No. Algunos artistas de filosofía son muy respetables y hay mucha gente muy valiosa, pero algunos hay. La postura media diva. Así es. Entonces, este, sí. Y ya luego que pasó el aguacero y que ya no se inundaron, que salvaron la inundación, ya tenía una asamblea y estaban todos mojados en un rinconcito. Y ya, ah, y aquí están unos del cleta que venían a dar una obra de teatro y que no se... Y todo el mundo, ay, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, está. Pues, ¿qué hacemos? Pues, no, pues está todo el mundo mojado. Vamos a poner otra fecha. Puse una fecha diez días después, algo así. Y cuando regresamos, con toda la precariedad del campamento, habían hecho un templete. ¿Me entiendes? Eso, algunos de los artistas no lo lograron ver. Pero eso para otros los marcó, obviamente. Totalmente. Totalmente. Ahí tienes las canciones del campamento, las que hace Enrique Ballesté, como la de los sapos y los peces, que se llama Zapin Zapempa, los niños del campamento. O el otro que es directamente el campamento, 2 de octubre. Entonces, esto te lo pongo como ejemplo de cómo se va dando ese proceso. Y, obviamente, que se van dando dos líneas, las cuales van a ser apoyadas por la política que hay en ese momento. El Estado empieza a abrir opciones para el arte y ese arte que ahora le llaman comunitario. Y, entonces, viene la discusión de que si aceptabas o no los ofrecimientos del FONAPAS. Y hay que recordar que, dice, el Estado daba estas facilidades. Hay que recordar que estaba Luis Echeverría. Claro. Y se abrían, y luego con López Portillo. Y se abrían porque ellos sabían que ahí venía un tsunami. Un tsunami del cual se ha explotado ahorita con los 30 millones de votos. Entre otras muchas cosas más que se dieron. El levantamiento zapatista, la defensa cotidiana. Bueno, entonces, ahí se da un quiebre, en 1982, en la organización. Donde las semillas se fueron para un lado unas, para otro lado otras. Sin problema. O sea, pero no lo veíamos así. No entendíamos que el hecho de que Cleta, cada vez que se ha ido, ha sido una semilla. Ha habido procesos de bipartición. Porque se han generado nuevos procesos. Hoy día nos encontramos con mucha gente metida en la televisión, metida en muchos lados. Es que yo estuve en Cleta en este tiempo. Es que yo era público de Casa del Lago. Hoy voy caminando por la calle. Hay gente que me para y me dice, oye, tú eres el de la Casa del Lago de hace 30 años. Y yo decía, quiero decirte que me cambiaste la vida. Y me platica el chiste que le cambió la vida. Que el chiste que escuchó que le cambió la vida. Entonces, eso ha sido el Cleta en todo este proceso. No somos, no queremos decir que somos los mejores ni somos los únicos. Pero nos hemos mantenido. Ese quiebre se da en 1982. En 1982 discutimos, muchos compañeros se van a trabajar los organismos oficiales. Nunca dijimos que nadie fuera traidor ni nada por el estilo. Simplemente que no seguíamos la línea original que nos habíamos planteado. Y el caso de mi hermano Luis, que él se queda en el Foro Isabelino. Ahí se queda trabajando con un proyecto en el que hace muchas cosas desde 1982 hasta el 97. O sea, 15 años en lo que fue el Teatro Taller Tecolote. Sin reivindicarse ya como Cleta. Pero a nosotros nunca nos ha interesado cuál es la reivindicación del membrete. Y otros seguimos fundamentalmente en la Casa del Lago. El Foro Abierto de la Casa del Lago se fue convirtiendo en un espacio que hasta 1996, en que con la anuencia del rector entra a guardias presidenciales y no deja piedra sobre piedra, se convirtió en uno de los centros culturales populares políticos más importantes de América Latina. Sí, ahí hay bastantes documentos, gráficos, videos, fotos que así lo están demostrando, ¿no? Se llenaba la Casa del Lago. No, ahí estuvo, no sé, Lolita Lebrón, los independentistas puertorriqueños, no sé, una cantidad de gente. Y tocó en toda la etapa de la lucha del sandinismo, la lucha del FMLN. Era un lugar donde no solamente hacíamos presentaciones artísticas, donde cada domingo que hacíamos presentación pasaban 6, 7 mil personas, quizá más, sino que además había círculos de estudio, ahí dábamos alternativas de talleres, teníamos nuestra Escuela de Cultura Popular, etc. Había hasta de gastronomía, teníamos las mejores tostadas de la zona, ¿no? Sí, era un, ahora sí que un mar de actividades las que Cleta empezó a desplegar. Así es. Y bueno, de esta experiencia, antes de la separación, digamos, salieron bastantes grupos de ahí. Está el Zumbón, por ejemplo. Claro, los Opilotes, el Grupo Saltimbanqui, Tecolotes, que es el grupo donde estaba mi hermano, Felipe Balgalván, que va a ser, y bueno, desde los que está en Cleta, y luego va a hacer una silla de proyectos en Cleta Guerrero, y después en Puebla. Sí, y de hecho hubo un momento en que se hablaba de Cletas, casi, casi por cada estado había un Cleta. Nosotros nos planteamos, sobre todo a partir de 1982, el Cleta nacional e internacional. Ese fue otro acierto. En aquellos tiempos no había internet, no había todas las redes sociales, todas estas historias. Entonces, construir una organización nacional era muy complicado. Había pocas organizaciones nacionales, inclusive organizaciones muy grandes, como las universitarias, pues eran locales, ¿no? Pero no había redes a nivel nacional. Y nosotros, sí, o sea, agarrábamos un grupo que entraba por la frontera de Guatemala y lo llevábamos hasta Tijuana o lo llevábamos hasta Yucatán, ¿no? Y cada día iba tres horas y daba funciones con el Cleta en San Cristóbal, o con el Cleta en la Cosey de Cuchitán, o con la Sección 22 en Huacaca, y de ahí con Puebla con la UBA, y ahí nos íbamos. Y teníamos los Cletos por toda la República. Ahora que estamos recordando los 50 años de la gesta heroica del 68, ahora que también en ella hay una lucha por la historia, hay quienes están tratando de justificar a Díaz Ordaz a 50 años de distancia, quiero parafrasear un poema de un gran poeta guatemalteco, Otorrené Castillo. Yo siempre agarro muchos materiales y es parte del trabajo, el llanero y de las formas que tiene, y entonces desbaratamos poemas y los volvemos a armar. Y en este 50 años del 68, quiero recordar que dijo Otorrené Castillo, suceden cosas tan tremendas en este mi país, que a 50 años del 68, hay gentes que tienen que ponerse a pensar, porque nos decían que pues sí, hablábamos de que con los triunfos íbamos a volver y a regresar, pero resulta que decían era pura palabrería. Y entonces dice Otorrené, en una ocasión, cuando la plaza de Tlatelolco se llenó de sangre, el 2 de octubre del 68, una madre buscando a sus hijos, pasando entre policías y arriesgando su vida, viendo cómo los bomberos lavaban la sangre en la plaza, decía, ¿dónde está mi hijo? Desgraciados, nos tratan peor que animales, no somos nada, absolutamente nada. Y cuando el pueblo empezaba a levantar nuevamente la cabeza, después de esa matanza, y después de los muertos, aquel jueves de Corpus, el 10 de junio del 71, alguien decía, de los vecinos de allá de San Cosme, no es posible, venían armados, estaban penadeando a los chamacos, ¿quién creen que somos? peor que animales, peor que animales, no podemos hacer nada. Y cuando asesinan a los 43 de Ayotzinapa, y que van pasando los días, y van enredando las cosas para que no salgan a la luz, los verdaderos culpables, seguramente una de las madres, de esas que ahora son grandes luchadoras, pero que en ese tiempo eran campesinas, o de los padres que no entendían muchas cosas, y lo han empezado a entender a partir del dolor que tuvieron con la desaparición de sus hijos, alguien dijo, es nuestro destino, nos ha tocado ser pobres, y seguiremos siendo pobres hasta la consumación de los siglos. Mas vino, uno de aquellos del 68, uno de aquellos que ya peinan canas en la lucha, y les dijo, el hombre no tiene destino, la mujer, no tiene destino, tan solo tiene mente, y tan solo tiene manos. Y es lo que él nombra su destino, su biografía, su leyenda. Mirad, compañeros, vuestras manos, son fuertes y potentes, y son la cuerda del mundo. Y mirad, compañeros, vuestros rostros, tienen aspecto de futuro. Y si alguien lo duda, porque nos han reprimido nuevamente por ahora, debe de saber que el tiempo trae consigo el olor a mandato de masas. ¿En dónde quedaron los mandarines? Los tiranos de la Europa oriental. Entonces vino uno de aquellos que siempre duda, y les dijo, ah, pero eso fue hace mucho tiempo, eso fue muy lejos. ¿Y entonces quién fue quien sacó a Porfirio Díaz y a Huerta en la Revolución Mexicana? Si no fueron los campesinos, los estudiantes, los maestros, los trabajadores mexicanos. Pues sí, pero eso fue hace más de 100 años. ¿Y quién fue quien en Cuba expulsó a los Yankees? No, pero contra los Yankees no se puede. Ahí ves el bloqueo. Tienen unos ejércitos. Aquí es otra cosa. Estamos en México, muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Contra los Yankees nadie ha podido. Tienen ejércitos muy fuertes. ¿Y quién fue quien derrotó militarmente a los Yankees en Vietnam? Si no fueron los trabajadores, los estudiantes, los maestros vietnamitas. No lo olviden, caballeros verdugos. Pero en primer lugar, no lo olviden trabajadores mexicanos. El tiempo trae una sonrisa roja con olor a mandato de masas. Si no es hoy, será mañana. Si no será después para cada derrota. Pero los perseguidos de hoy seremos los perseguidores del mañana. No lo olviden militares asesinos. No lo olviden grandes burgueses explotadores. No lo olviden financieros que saquean a nuestra patria y que ofenden a nuestra madre tierra. No lo olviden. Las represiones de hoy serán las victorias del mañana. Así es. Gracias.